A diferencia de su mensaje anterior, ahora Ferca dejó claro que sus nuevas palabras sí iban dirigidas hacia su ex y su aparentemente nueva conquista. Luego de que Christian Estrada presumiera más momentos románticos junto a Alicia Machado, Ferca Quirós no se queda callada y vuelve a dar otro mensaje en donde estaría criticando a la ex reina de belleza. A través de su Twitter, la famosa ex participante de las estrellas Bailan en Hoy sostuvo que era un asco ser besada por una persona que habla mal de otras personas. ¡Qué horror! Ser besada por alguien que habló mal y despectivamente tras asco. Está bueno el Chessman, señaló, junto a un emoticón de vómito. Aunque no mencionó nombres, ahora sí dejó en claro que el mensaje era para su expareja, pues le contestó a una fan que expresaba lo horrible que es estar con una persona que no le pasa pensión a su hijo, ya que eso habla mucho de él. Tras, nunca mejor dicho, expresó a la par que también compartió un meme sobre el falso amor de una persona, en el cual se ve a una mujer con una evidente peluca rubia sobre su cabello natural. Como era de esperarse, la reacción de la conductora no pasó desapercibida por sus fanáticos quienes la respaldaron y hasta se burlaron del posible nuevo noviazgo de Estrada. Un vividor nunca cambia y pobre Lichita quiere los 200.000 que se ganó ella para darle pensión a su hijo. Ya vio que necesitaba ranting y tú ya no le das de comer bien y Licha es una nueva presa. Ya encontró a su sugar mommy. Mientras siga manteniendo a ese hígolo de quinta, señalaron algunos de los comentarios. No obstante, algunos internautas le aconsejaron que ya parara de criticar a su exnovio y se enfocara en su vida, alegando que era una dama que no se debía rebajar y darle foco a una persona tan destestable. Creo que ya es tiempo de que te enfoques en lo que realmente vale la pena. Dale vuelta a la página, cada vez que le respondes le dices que estás al pendiente de lo que haces, vive tu vida, comentó un usuario. Las nuevas imágenes de Alicia Machado y Cristian Estrada. Hace unas horas Cristian Estrada compartió una historia en Instagram en donde se le ve a él y Alicia Machado acostados en un sillón. Buenos días, alegría, escribió el modelo junto a un emoticón de corazones. Poco después del mensaje de Ferca, la celebridad volvió a subir otra foto donde él y la actriz están abrazados en el aparentemente el carro de ella. ¿Por qué Cristian Estrada es tan criticado? Luego de que Ferca y Cristian Estrada dieran por terminada su relación, han estado en una guerra de dimis y diretes donde la conductora ha asegurado que su ex no le da dinero para la manutención de su hijo. Esto siempre ha sido negado por Estrada y ha acusado a su expareja de no permitir ver al menor. Aunque las cosas escalaron a otro nivel, cuando él se llevó al pequeño sin autorización de su madre, tras una intensa pelea legal, la presentadora contó que el padre de su hijo la buscó para regular las visitas paternales, recalcando que es algo que a ella jamás se ha negado y hasta busca llevar la fiesta en paz con él.